Y esto es un buen experimento. Un caburrimiento. Anda a calle que te van a castigar. Me voy a sacar un momento un ingrediente. Y yo a Mónica la encargaba. Sobre todo, no toquéis el ordenador. ¡Bien! ¡Morino, morino, morino! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Mira el ordenador del profe! ¡Y he encerrado! ¡Lo apartamos! ¡Sí, anda! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No! 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 pero si ella apuntó de venir, se me acorre una idea por un rato. ¡Uh! ¡Un pedazo mal! A mi bien, ¿qué me explica cómo han arribado a este espejo hasta la escuela? ¡Sos una semana castigada! ¡Ación! ¡Bien, morina, morina, morina! Me he quedado corta ¡Esa es pata! ¡Shh! ¡Acción! ¡A ver! ¡¿La has salvado a mí o qué?! ¡Que ya te va grabando, tío! ¡Qué te va grabando! ¿Qué es un cien pies, Ana? ¡Es un brinzamericano! ¡Un aplauso, Anita! ¡Muy bien! Acción Repetimos